Gracias por existir, pero vámonos con esta guerra, la tercera guerra mundial, arranca aquí. Ay sí, amigo. Y es que Niurka, Marcos y Laura Zapata, pues ahora sí que convocó una rueda de prensa a la cubana. Pero vean nada más cómo puso las cosas en su sitio, de una manera muy fuerte con sus declaraciones. ¡Te encontré, rata! ¡Da la cara a los medios! Es, sí, es la rata de reparto. Así se expresó Niurka, Marcos, de Laura Zapata, en medio de su feroz guerra donde han sacado a todos los animales. Ella me dijo metafóricamente perra, y yo le dije metafóricamente y literal. ¡Rata! Pero eso no es todo, porque Laura también la llamó cucaracha. Me dijo un halago, ¿me entendió? O sea, una cucaracha, lea, es el insecto, se puede acabar el mundo, pueden venir tsunamis, y como diría Ninel Conde Surimis, y todo. Pero la cucaracha va a seguir ahí. En medio de este zoológico, la cubana reveló por qué demandó a la hermana de Thalía luego de que sus seguidores la amenazaron de muerte. Apología del delito se llama ese delito. El simple hecho de que retuitees, lo estás apoyando. Así que le hizo una petición a la primera actriz. Reconoce públicamente que cometiste un delito. Reconoce públicamente y reconoce si es necesario, que no sabías que era un delito, si es necesario. Y cerró tajante, dejando en claro que se defenderá hasta las últimas consecuencias. Yo no soy la madre de Teresa de Calcuta, yo mando a su madre, que sea, en el momento que sea, en el lugar que sea, y eso está más que probado, caballero. Yo no tengo que probarle más nada a nadie. Siempre en vivo, Juan Alberto Santos.